El gobierno insiste en las bondades del control de precios, hay otros sectores que lo rechazan. Los empresarios se mantienen en la posición de no avalar la medida del control de precios de emergencia, debido a las consecuencias que esto podría acarrear a futuro. La extensión de seis meses más y la insistencia del gobierno en que sobrepasó las expectativas es motivo de críticas. El gobierno tomó la decisión de extenderlo, consideramos que el momento posiblemente puede ser el oportuno cuando llegue junio del 2015 para no tener que extenderlo una tercera vez, sino que con las regulaciones que se han dado, con la baja en el costo del combustible, pueda mantenerse sobre todo lo que tiene que ver con alimentación, mantener unos costos bastante reales a lo que estamos viendo hoy en día. En su momento el gobierno prometió que con la medida se ahorrarían 58 dólares. Pero ahora aseguran que son 63 a pesar que la ciudadanía no percibe tal ahorro. No necesariamente en el consumo de todos los panameños en todas las cosas que nosotros compramos se están dando ahorro. Pero hubo un listado de 28 productos en el cual el gobierno le puso el énfasis. Expertos en la materia desde un inicio manifestaron su preocupación por la implementación, que en otros países no ha dado resultados, muy por el contrario, ha dejado consecuencias negativas. Edgar Továrez, Next Noticias.